Hola y bienvenido a mi canal. Entonces, yo recibí un requiere o poner un video cuando tú puedes escuchar las palabras que yo decía en español, entonces eso puede ayudarte a aprender español. Yo aprendo español muy bien hablando y no solamente hablando con gente quien es practicando español, pero hablando con gente quien el idioma es nativo español. Eso realmente ayuda a mí porque ese punto, por supuesto, es incómodo porque tú estás aprendiendo, pero al igual tiempo, eso es voy a ayudar a ir afuera, su cómodo zona y hablar con gente. Eso es voy a ayudar, más confianza en tú mismo, en tu habilidad de hablar español. Entonces, cuando tú comienzas a hablar español, para mí, yo encuentro eso a ser más fácil primero hablando con personas, por ejemplo, en un restaurante, porque ahí, en un restaurante mexicano, encuentro gente que quiere hablar español, nativo, realmente, y eso puede ayudar. En esa manera, tú puedes pedir de la menú. En español, una cosa es para construir vocabulario y en la otra, es voy a ayudar a pasar afuera la parte de si entiendas en cómo. So, I hope this video was helpful for you. Let me know what you understood in the comments below and how far are you on your journey? How do you practice Spanish? How do you learn Spanish? What tools have you been using that have helped you to develop your Spanish even better? So, I would love to hear that and I will talk to you on a new video. Bye.